Dijiste que este amor sería eterno, conmigo estarías toda la vida. ¿Será me engañaste fingiendo pasión, o fueron mentiras de amor? Nunca dices que me amas, nunca dices lo que sientes, pareces de papel. Nunca dices que soy todo, nunca dices que soy nada, es para enloquecer. Mujer, nunca dices que te falta, nunca dices que te sobra, pensando en nuestro amor. Si soy poco en tu vida, que mascarada viva, es fingir una pasión. Nunca dices que me extraña, nunca dices de lo bueno que te hace mi querer. Nunca muestras alegría, cada día de tu vida, que paso junto a ti. Mujer, tú ya nunca me acaricias, tú ya nunca me abrazas, que paso con nuestro amor. Si soy poco en tu vida, que mascarada viva, es fingir una pasión. Dice que me quieres, di que me amas, di que esta vida no es nada, si te falto yo. Dice que me quieres, di que me amas, di que esta vida no es nada, si te falto yo. Nunca dices que me amas, nunca dices lo que sientes, pareces de papel. Mujer, nunca dices que me amas, nunca dices que te falta, nunca dices que te sobra, pensando en nuestro amor. Mujer, si soy poco en tu vida, que mascarada viva, es fingir una pasión. Nunca dices que me extrañas, nunca dices de lo bueno que te hace mi querer. Nunca muestras alegría, cada día de tu vida, que paso junto a ti. Mujer, tú ya nunca me acaricias, tú ya nunca me abrazas, que paso con nuestro amor. Si soy poco en tu vida, que mascarada viva, es fingir una pasión. Dice que me quieres, di que me amas, di que esta vida no es nada, si te falto yo. Si te falto yo, si te falto yo. Ohhhh! 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 ¡Gracias!